Esto es Oaxacat 1 Oaxaca 1 Fuera bueno que se la marque con esa y después usted ya se pasa la juzgurada Ok, sí, claro El día de hoy en la casa de los famosos Los fans están gritando acerca de que quieren que la jefa cancele la salvación Y bueno, como se escucha todo esto del tema de los gritos Censuran y nos ponen mejor la repartición De la comida para comenzar Pues primero están enlistando que las cosas hayan llegado adecuadamente A lo que es como tal el almacén Para que una vez se aseguren de que esté todo listo Empezar a dividir y repartir Y bueno, pues seguimos sacando las cosas Mientras tanto lo que fue Aleska fue ayudar a Lupilla Rivera A cortarse un poco la barba Pero como son tantos los gritos incluso se escuchan aquí en almacén lo que es la música Para evidentemente no estar escuchando este tema Pero evidentemente son más los gritos y por eso mejor cortan cámaras Para estar viendo el otro lado de lo que es la moneda Para también estar evadiendo todo esto Y bueno, ahí está Alana, Romé y Ariana repartiendo la comida Junto a Maripilli, Geraldine y demás Así que vamos a ver lo que sucede Porque la gente también ya quiere ver Pues no solamente Agua, literal Ya que se está abarcando mucho tiempo Lo que es en cámaras Agua Y hasta la gente se dio cuenta Cómo preferían ver la cámara Donde solamente tierra Dormía Pero bueno, ya lo que es Alana Le advirtió a todo agua Que no se pueden posicionar en una persona Que simplemente no quieren que se vaya Tienen que posicionarse en la persona que quieren que se vaya Con los argumentos Por lo cual quieren que esa persona se vaya de esta casa Así que bueno Vamos a ver lo que sucede Recuerda suscribirte a este canal Para estar al tanto De mi parte sería todo Nos veremos en un próximo video